¿Qué situación está atravesando hoy la caldera? Porque en algún momento habíamos hablado que esta podía reemplazarse. Sí, así es, Maxi. Mirá, la caldera del hospital es un equipo que debe haber llegado aquí en el año aproximadamente 99-2000. Está, bueno, no solamente genera agua caliente para el hospital, sino que es el generador de vapor para esterilización y para el lavadero. Que son dos lugares clave. En diciembre del 2007, cuando asumí la dirección, el tema de la caldera lo tomé como una cuestión de estado, podríamos decir. Viendo la necesidad de reemplazar la misma y generar, digamos, el agua caliente a través de otro sistema. Así que, bueno, lo fui planteando y fui pidiendo a la dirección de infraestructura del Ministerio de Salud, el reemplazo de la misma. Las nuevas áreas que se fueron creando en el hospital tienen provisión de agua caliente a través de termos de alta recuperación. Esto permite que estén independientes de la caldera. Y la caldera, te puedo decir que hoy en día se encuentra solamente generando vapor para lo que es el autoclave en esterilización y para lo que es el lavadero. Lo que he conseguido es que la dirección de infraestructura se hiciera cargo de esta situación y generara diferentes compulsas económicas. Esto es salir a cotizar equipamiento para reemplazar la caldera. A tal punto que, bueno, en el día de ayer cerró la primer compulsa que tiene que ver con la compra de un termotanque industrial, que va a venir a reemplazar la caldera en lo que es generación de agua caliente. Que haya cerrado la compulsa es un primer paso. Muy importante, lo que es indispensable es saber quién va a ser el proveedor y cuándo van a realizar el trabajo. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que ayer se cerró la licitación, digamos, hasta que se pueda instalar el nuevo sistema? Mirá, yo he hecho un llamado hoy temprano y me han quedado en contestar a media mañana quién va a ser el proveedor del termo. Esperamos, lo más importante es que haya alguien que haya ganado la compulsa, que vaya a proveer ese termo industrial. El segundo paso es quién vaya a ser la mano de obra, la colocación y la parte de la provisión de agua a través de los caños que hoy tiene la caldera. Yo no te puedo decir estimativamente cuánto puede llegar a demorar, porque por ahí los tiempos nuestros no son los mismos del Ministerio. Entonces puede pasar de que uno tenga la ansiedad, digamos, de que el equipo esté funcionando en una semana, pero no lo sabemos, porque primero no lo tienen que traer y segundo lo tienen que armar y desconectar la caldera. Por otra parte, no es tan fácil, porque el hecho de dejar la caldera fuera de funcionamiento hace prever que nosotros tengamos que tener calderines para que generen vapor para el equipo de esterilización. Por eso te quería comentar, la segunda compulsa que salió es la de un calderín para el autoclave y el grupo de óxido de tileno, que son los equipos que esterilizan el material que se usa acá en el hospital. Así que eso tiene que salir casi en concordancia con el termotanque industrial. Y a su vez hay que reemplazar a todas las máquinas que hoy tenemos en el lavadero, que están convertidas con agua caliente y vapor, a gas. Que eso es otro trabajo que ya empezaron a efectuar el día sábado, este último sábado en un relevamiento que vino gente de Córdoba a ver la maquinaria. Así que, bueno, lo que aspiramos es que en los próximos, por decirte, 60, 70 días podamos contar con este sistema. Este es un reclamo que yo vengo haciendo de larga data y que por diferentes razones, no sé si de índole administrativo o económica, no se viene dando. Pero bueno, lo importante es que ahora el paso se ha dado y que si Dios quiere, este invierno venidero, no vamos a tener más las calderas en nuestro hospital. ¿Esta caldera había tenido algún inconveniente? ¿Había sufrido alarmas habituales? ¿O el comportamiento de la misma ha sido normal? Porque ayer nos denotaban preocupación en algunos casos. Sí, la caldera en sí no tuvo tantas fallas. Es un, la verdad, un equipo viejo que tiene problemas y que necesita de un continuo mantenimiento, cosa que para nosotros aquí en Marcos Juárez es muy difícil hacer, porque hay que tener gente capacitada en el tema, bueno, del manejo y el mantenimiento del equipo y pedir el mantenimiento a Córdoba tampoco es fácil porque vos lo pedís y, bueno, vienen cuando pueden o cuando le dan la orden, ¿no es cierto?, la orden de provisión y todo eso. Entonces, a nosotros eso es lo que nos generaba un montón de inconvenientes. Y lo que está roto, 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 que es lo que no funciona, es un tanque intercambiador, que en realidad no es la caldera, es un tanque, digamos que es donde se acumula el agua caliente. Ese tanque tiene una avería ya que no es solucionable, no se puede solucionar, tiene 25.000 parches, por decirte, y, bueno, está en una condición que dejó de ser operativa. Entonces, ese tanque intercambiador es el que trajo el mayor problema. Y, bueno, es de muy alto costo y esto fue evaluado por la gente de infraestructura que decidió directamente colocar un termotanque industrial. ¿Les han dado tranquilidad a ustedes desde el mantenimiento de Córdoba de que la caldera no va a sufrir explosiones ni inconvenientes graves? No, porque, como te decía, la caldera prácticamente hoy no está funcionando. Hoy genera un mínimo porcentaje de vapor para esterilización y para lavadero y nada más, no está funcionando como caldera en sí. Entonces, no nos trae mayor preocupación. Así que, bueno, lo que deseamos es que llegue rápido este termo, que pueda proveer al hospital de agua caliente, sacando los sectores nuevos que se han inaugurado en el hospital, el resto se alimentaba de agua caliente con la caldera. Así que, bueno, y en eso también viene incluida la reparación de la sala de máquina, que está con un daño de edilicio importante. Así que, bueno, calculo, yo te vuelvo a decir que en un plazo, creo yo que no más de 60 días, la solución va a estar. Nosotros venimos reclamando, vengo reclamando de hace un tiempo, porque este problema, bueno, se hacía constante y era obvio que había que solucionarlo, teniendo en cuenta que, bueno, ya estamos en una época entrando en el otoño y el frío aparece.